Este lado del mundo tiene mucho para dar de Juan Pablo II y de otros papas, y hoy está trabajando por expandir y por alertar y por conformar redes que tengan que ver con la temática que plantea el Audato Si. ¿Cómo estás, Marcelo? Acá te hablamos de la verdad concreta. ¿Qué tal, Gustavo? Te felicito por esta nueva iniciativa que se agrega a las otras tan importantes que estás haciendo, especialmente para reivindicar la dignidad humana y la libertad de cada una de las personas y la paz del mundo. Muchas gracias, Gustavo. No, por favor, te agradecemos a nosotros. Bueno, la verdad que estamos ansiosos por escuchar cuáles son tus reflexiones, cuáles son las... el balance que haces de estos primeros cuatro años del Papa Francisco. Mirá, acabo de escribirle una carta al Papa para felicitarlo y para pedirle otra cosa para la academia, pero creo que el Papa se caracteriza, el pontificado en estos cuatro años por una gran realización de las obras de la misericordia y de la justicia. Es decir, si uno puede decir que... Ya sabés que tengo el defecto de la filosofía y la deformación y uno dice que los trascendentales, la verdad, el bien y el ser se complementan mutuamente y tiene una conexión subterránea. Bueno, hay algunos Papas que acentúan el tema de la verdad. Este Papa, sin dejar, porque como te digo, no puede haber justicia sin verdad, así que hay una conexión. Pero él acentúa el tema de la justicia y de la misericordia, que son, en definitiva, los temas transversales del Evangelio, del Evangelio de Jesucristo y del programa de Jesucristo que está bien expresado en las bienaventuranzas. Felices los pobres de espíritu, felices los que tienen un corazón misericordioso, felices los que son amantes de la justicia, felices los que sufren por la justicia y felices todos aquellos que realmente quieren justamente la justicia, la misericordia y la paz en el mundo. Yo creo que la característica del pontificado es esa, y yo me acuerdo que cuando él nos habló la primera vez en Río de Janeiro, que juntó a los argentinos, lo primero que dijo, voy a ser muy sencillo, mi programa son las bienaventuranzas del Evangelio de San Mateo y el protocolo, lo que él llama el protocolo del juicio final, que en el mismo Evangelio de San Mateo está en el capítulo 25, donde dice, cuando los justos lo llevan a la derecha del Padre, los justos dicen, pero ¿por qué? Porque lo que habéis hecho al más pequeño de mis hermanos lo habéis hecho a mí, cuando me habéis visitado en la cárcel, cuando me habéis dado de comer, cuando tenías sed me diste de beber, cuando me cubriste, cuando me enseñaste, es decir, el Papa ha acentuado, digamos así, ha radicalizado en el sentido del Evangelio el propósito de lo que es, lo que tiene que ser un pontificado. El Papa no quiere ser un príncipe, y lo ha demostrado viviendo sencillamente en la casa de todos, que es en la Santa Marta, ha dejado de ir a los palacios, para no copiar nada de lo que puede ser principesco, que no tiene que ver con lo que es el pastor, y quiere ser como Jesucristo un pastor. Creo que esto lo han notado todos, y los comentarios generales son esto. La acentuación en la misericordia, en la ternura, en encontrar cada uno, en abrazar a los que sufren, naturalmente en el discernimiento de la verdad del sufrimiento, creo que es una cosa extraordinaria, y no por nada tiene esta repercusión mundial, y esta incidencia mundial. He escuchado lo que ha dicho, ha puesto paz en tantos lugares, en Asia, en América Latina, y naturalmente es un programa que lo tiene que ir desarrollando más. Es un programa absolutamente necesario, porque es el programa de Cristo, pero es más necesario que nunca en este momento, donde el mismo Papa describe que hay tantas voces de guerra, hay tantas pequeñas guerras parciales que pueden ser una guerra que esperemos que no. Una tercera guerra mundial en cuotas, sí. Exacto. Por eso creo que realmente es uno de los pontificados más notables. Yo he tenido la providencia de Dios de poder haber trabajado con Juan Pablo II y con el Papa Benedicto, en una posición como es la de la Academia, muy central, que es un escenario donde ve las cosas. Bueno, creo que este pontificado realmente le ha dado esta radicalidad evangélica, esta radicalidad de pastor, de misionero, de salir para afuera, de llevar el mensaje, y no solo estar a la defensiva a defender los logros que tenemos. Creo que está cambiando el mundo y realmente estoy muy orgulloso de tener un Papa allí en cuanto sacerdote, en cuanto obispo y en cuanto argentino. Marcelo Sánchez Sorondo está en línea, está desde el Vaticano, desde la ciudad del Vaticano. Y Marcelo, te quería preguntar, ¿qué es lo que se viene para el 2017 en la Academia y en el trabajo con el Papa Francisco? Sabemos que el 24 de marzo va a estar ante los líderes de la Unión Europea y queríamos, bueno, episodios como este, que nos cuentes a los argentinos que desconocemos, que desde aquí los canales de televisión y los diarios no informan, qué es lo que está construyendo el Papa en estos cambios que venís mencionando. ¿Qué va a pasar el 24 de marzo y qué se viene de trabajo entre la Academia y el Papa? Bueno, el Papa, como sabés, desde el principio nos recibió. El mismo semana que lo dijeron Papa y tuvo la cortesía de recibir la Academia de Ciencias Sociales. El Consejo de la Academia estaba tan contento que le escribió una carta agradeciéndole y pidiéndole si quería que se hiciera algo particular respecto del trabajo de la Academia. Y a los pocos días recibimos en el mismo sobre, en el mismo sobre que le mandamos la carta, que muchos aquí en el Vaticano dicen si no hay otra forma de comunicar en el Vaticano, pero mire, yo dije que era la primera semana. En el mismo sobre escrito, Marcelo, quiero que la Academia se ocupe de la nueva forma de escravitud, del tráfico humano, del trabajo forzado, de la prostitución, del tráfico de órganos y del crimen organizado. Cosa que la Academia en estos cuatro años ha hecho a su modo, de acuerdo a sus posibilidades, bastante intensamente. Y ha hecho muchos logros, gracias al apoyo, además continuo, del Papa en la realización de estos mismos fines que el Papa nos dio. Uno de los logros más importantes fue, gracias a que el Papa lo habló a Ban Ki-Mur, a yo, entonces Secretario General de las Naciones Unidas, poner entre los nuevos fines del desarrollo, que se aprobaron a la unanimidad después del discurso del Papa, con gran sorpresa de todos los que estábamos ahí, porque sin ninguna discusión, se aprobaron todos. Bueno, en esos, el 8.7, donde dice que hay que erradicar todas las nuevas formas de tráfico humano, del trabajo forzado y de la prostitución forzada, y, naturalmente, del tráfico de órganos, y especialmente de los niños que combaten como soldados, etc. Entonces, hoy, como consecuencia, gracias a ese esfuerzo del Papa, todas las naciones tienen un nuevo imperativo moral, que es el de erradicar totalmente todo lo que son las nuevas formas de esclavitud, que desgraciadamente crecen, crecen en el mundo de hoy. Bueno, la Academia ha trabajado mucho, y el Papa no hace más que hablar de estos temas, es decir, el Papa considera que está el tema, y probablemente hablará también de esto, como habló en las Naciones Unidas, en el discurso de las Naciones Unidas, lo dijo claramente, hay dos emergencias que hoy están realmente complicando la globalización, que él llama la globalización de la indiferencia. La primera es justamente en sus formas extremas esta nueva forma de esclavitud, que hay más que esclavos hoy que cuando había esclavos, aunque decimos que no tiene que haber esclavos en todos los artículos de todas las constituciones. Y segunda, en la gran emergencia del cambio climático, de la cual el Papa se ha ocupado en laudato si, y que ha tenido una influencia decisiva en la COP21 y en la COP22, en Marrakech, en la aplicación. Naturalmente, ante eso ha habido muchas reacciones, sobre todo de las lobbies del petróleo, que son los que estropean el clima, y que son los que tienen responsabilidades globales en el tema este, donde los pobres realmente tienen alguna pequeña responsabilidad local, porque tienen que, para sobrevivir, a veces vender árboles y vender cosas que no tendrían que hacer para poder conservar el clima. De manera que aquí el Papa cada vez es más incidente en estos dos temas, es decir, en la paz, y para que haya paz en la justicia y en la dignidad humana, y en el respeto a la casa común. Por primera vez el Papa habla a todos los hombres del mundo, porque todos vivimos en este planeta, y hasta ahora no se ha encontrado otra forma de vivir sino en este planeta. Por lo cual, son temas de una actualidad enorme que diría, muestran la concretez del Papa. Más aún, el Papa insiste sobre que hay que llegar a la paz mediante el diálogo, y lo dice no en forma abstracta, porque como le ha reconocido hasta la conferencia de Picopan francesa, el Papa tiene la experiencia de haber logrado la paz, porque conoce muy bien todo el tema de la paz con Chile, que se logró a través del diálogo, ya justo cuando se estaba por largar la guerra. De manera que tiene una autoridad especial en este campo, que le viene reconocida de estuos. Naturalmente, lo que más admira de todos es que todo esto que él dice, lo vive, lo vivió primero y lo vive como Papa, viviendo en una sencillez enorme, como lo muestra el hecho que vive en dos cuartitos, en Santa Marta, abierto a todos los que lo quieran ver, como una especie de vitrina para todo el mundo, dando el ejemplo de cómo uno tiene que vivir sobriamente, y además, moviéndose, ahora fuimos por ejemplo al retiro espiritual en un ómnibus todos juntos, y yo estaba ahí, justo entré con él y me hizo sentar al lado de él, cuando había otros cardenales que podían tener, pero él no tiene ninguna, y eso también es importante, ha mostrado en la curia, otra cosa que está reconocida, eso ya para dentro de la curia, una especie de trabajo más funcional, donde no cuentan tanto las distintas dignidades, sino que lo que cuenta es el trabajo concreto que se hace, y realmente, como él dice, de situación de campo de emergencia, de batalla, de hospital, de campaña, naturalmente en eso, como buen jecita es un soldado, tiene inspiración de la misión como la cosa fundamental, que es en el fondo también lo que decía San Pablo. Sí, es muy profundo y cierto todo lo que está planteando, y le agregaría, mejor dicho, como desprendimiento, inclusive casi como consecuencia, de los temas que Francisco está abordando, primero, la dimensión en que volvió a reinstalar el diálogo interreligioso, que ahora no es una dimensión abstracta de discusión entre, digamos, filosofías o concepciones religiosas, sino que es a partir de la agenda concreta, a partir del trabajo a favor de los refugiados, a partir del trabajo contra la trata, a partir del trabajo para tratar de evitar las consecuencias del efecto invernadero, esto de ir de lo concreto a los tractos y cómo se está tejiendo el diálogo interreligioso con los principales referentes de las otras religiones del planeta, que es algo que llama poderosamente la atención, cómo está avanzando y cómo las otras religiones reconocen en la agenda del audato así su propia agenda, esto es un fenómeno que quería preguntarte cómo lo ves, y el otro es la nueva forma de esclavitud directamente vinculadas a lo que Francisco llama la cultura del descarte, porque claramente las víctimas de esta nueva forma de esclavitud son los descartados de un sistema basado en un consumismo desenfrenado, que lo único que tiene por mi meta es la máxima ganancia, un paradigma tecnocrático, que cada vez excluye a más personas cuando tendría que incluirlas, ¿no? Sin duda. Respecto del primer tema, o sea, del diálogo interreligioso, efectivamente el Papa ha cambiado en esto, como lo ha dicho él mismo en el encuentro que nosotros hicimos con su presencia, con los grandes líderes de las más importantes religiones mundiales, es decir, vino acá de la India, AMA, que es esta gran carismática que tiene un hospital de una universidad en el Kerala, vino naturalmente dos representantes del mundo judío, vinieron representantes de la iglesia anglicana, vino el jefe de la iglesia anglicana inglesa, Welby, vinieron los representantes de las dos corrientes musulmanas, siitas y sunitas, vino el de Al-Azhar, que a donde va el Papa ahora a visitar, porque hay que decir eso también, ahora va a visitar la principal sede de la iglesia musulmana, que es la Universidad del Egipto de Al-Azhar, que vino aquí, y vino también... ¿Y para qué fecha tiene previsto ir a Egipto? Y del Irak, y vino... Es decir, bueno, ¿qué dijo el Papa ahí? En definitiva, el Papa dice que hoy, en esta globalización de la indiferencia, naturalmente movida por motivos económicos, los cuales vamos a hablar después, no hay que tanto discutir, como era la idea del Concilio Vaticano, sobre los contenidos, y dialogar sobre los contenidos de cada religión, que como el misterio de Dios es infinito, cada uno puede poner el acento de una cosa en la otra, sino que independientemente, y basándose en esa discusión, que cada vez tiene que profundizarse más, lo que sí hay que actuar, y no discutir, actuar en defensa de la dignidad humana, contra la forma de esclavitud, en defensa de la libertad humana, contra la forma de esclavitud, en defensa de la paz, y para defender la dignidad humana, actuar común en defensa de esto, no se necesita acuerdos de tipo religioso, sino que lo que se necesita es actuar para defender el hombre, que todas las religiones tienen que considerar como la parte esencial de su tarea. Naturalmente, en este sentido, dijo, cosa nueva también, por primera vez en el magisterio, que la trata humana, en la forma de trabajo forzado, en la forma de prostitución, y esto es interesantísimo, y en la forma de crimen organizado, es un crimen contra humanidad, y tiene que ser reconocido por tal, cosa que asintieron todos estos grandes líderes de las otras religiones, la misma ama, de la religión indiana, que es la que uno podía esperar, que menos estuviera de acuerdo, fue la primera que firmó, de modo que tenemos la firma de todos estos líderes, fue una cosa impresionante. El Papa ha repetido esto cuando estuvo en Suecia a conmemorar la Revolución Luterana, diciendo que hoy, no solo lo que, como es el principio del egumenismo, no solo tenemos que tener más que lo que nos divide, lo que nos estamos de acuerdo en la tradición, sino dijo, lo que tenemos que tener como perspectiva, es la evangelización a la cual estamos llamados por Cristo para el futuro. Lo que nos tiene que unir es el futuro en la misión de evangelizar en este mundo que tiene tanta dificultad desde el punto de vista de la trascendencia. Y, naturalmente, el segundo tema, lo mismo dijo el Papa ahora, fue muy interesante, que visitó la Iglesia Anglicana de Roma, que se llama De Todos los Santos, que ya celebraba 50 años de la existencia aquí, y el Papa allí abierto a una discusión pública que hizo durante la intervención de una profesora anglicana, que le dijo, el Papa Benedicto ponía el acento que antes de trabajar juntos había que clarificar el tema de la verdad, el Papa le contestó, naturalmente no le puedo contestar sobre lo que hacía el Papa porque no sé en qué contexto dijo eso el Papa, Benedicto, pero lo que le puedo decir es que, por supuesto que hay que discutir los temas de verdad, pero como estamos todos en camino, lo que hay que juntos hacer es el futuro, y ese futuro tiene que ser fundamentalmente en común de, naturalmente, defender al hombre su dignidad, su paz, en un mundo donde justamente hay tantos clamores de guerra. Y el segundo tema, digamos, muy importante que has tocado, efectivamente, esa es la denuncia que hace el Papa en ese documento primero que ha hecho, que es el gozo del Evangelio, donde dice que en definitiva qué es lo que ha producido la globalización de la indiferencia, es una economía que funciona para el solo provecho de los ricos, en definitiva, de los que pueden ganar, y donde cada vez esa economía está destruyendo la naturaleza y está haciendo más ricos a los que ya son ricos y aumentando a los pobres, o sea, haciendo una gran diferencia entre ricos y pobres extraordinariamente terrible, donde el 2% de la humanidad tiene casi el 50% de la riqueza del mundo, que es lo que decía hasta el mismo Wall Street en la revolución que hicieron en Wall Street, nosotros somos el 99%, el 1% es el que tiene todo. Entonces, esta situación es insoportable porque realmente está estrangulando, está estrangulando la tierra y está produciendo lo que el Papa llama un suicidio, un suicidio, lo dice claramente en ese documento, y todo está fundado en una economía del puro provecho, profit, y basada además en el material fósil que es el que estropea el clima. De modo que si no cambiamos esto, por más que por más que recemos todo el día, no vamos a acabar estropeando la tierra y así también estropeando al ser humano que vive en la tierra, el Papa dice muchas veces como un boomerang, si nosotros estropeamos la casa común, naturalmente la naturaleza se revela contra nosotros. Sí, tal cual, es como que hay ya digamos una fecha aproximada de función, si rápidamente no se actúa en relación a reducir la cantidad de producción basada en el petróleo, por otro tipo de energías alternativas, eso por un lado, y por otro lado es difícil digamos combatir con éxito y eficacia la nueva forma de esclavitud en todas sus variantes, si sigue creciendo la cultura del descarte, o sea, de pobres que están descartados estructuralmente. Hemos participado juntos, preparado un coloquio formidable sobre el tema tráfico de órganos y realmente y realmente eran impactantes los testimonios de África, de distintos países de Asia, en los cuales mencionaban cómo los refugiados, los pobres de toda pobreza, eran en general digamos las principales víctimas digamos de la extracción ilegal de órganos concretamente en situaciones de extraordinaria vulnerabilidad. O sea, que cuanto más crece el descarte, más crecen también las nuevas formas de esclavitud y ahí tenemos un problema para trabajar en una sociedad inclusiva que es un poco la esperanza que plantea el laudato si en base a las pequeñas comunidades, en base a las pequeñas y medianas empresas, en base a poner el centro en el hombre, un poco el desafío del futuro, ¿no? Esto que vos mencionabas que le planteaba a los luteranos el Papa. Así es. Yo creo que eso ha sido y también el tema donde el Papa realmente en este tema no de forma esclavitud ha dicho cosas muy fuertes sobre el tema de la prostitución que es un tema digamos que cuando uno lo reflexiona es imposible de entender cómo el occidente ha aceptado esta discriminación de la mujer que significa fundamentalmente la prostitución. Por supuesto hay prostitución también de hombres pero el 80% es de mujeres. ¿Cómo es posible que los hombres hayan querido comprar el cuerpo a la mujer como si fuera un objeto y basta? Eso es imposible y el Papa por primera vez y en eso ha cambiado un poco la visión también de la Iglesia porque en ciertos momentos San Agustín decía que bueno cuando está controlado por el Estado es un mal menor. En cambio el Papa dice que no que es un mal absoluto la prostitución siguiendo en esto más bien a San Pablo que es el que primero habla del tema y que es un mal absoluto porque significa una discriminación de la mujer que no tiene ningún asidero en ninguna antropología que uno quiera considerar y eso está llevando sabemos por la Organización Internacional del Trabajo que hoy el tráfico humano en todas sus formas está haciendo está consiguiendo cientos y esa es la punta del aire 150 mil millones de dólares al año del cual la mayor parte es trabajo forzado pero del punto de vista económico el 80% viene de la prostitución que es el más grande negocio y los que te venden las mujeres te dicen los traficantes te dicen si yo le vendo drogas se consume en cambio la mujer la tiene por 20 años es una cosa tan yo diría que es un fenómeno directamente diabólico totalmente perverso y muy muy claro el tema de instalar en todos los países que sea considerado esta forma de esclavitud como delitos de lesa humanidad imprescritibles Marcelo lamentablemente tenemos el tiempo acotado y ya tenemos otras entrevistas te vamos a volver a llamar nos vamos a reencontrar seguramente el 10 de abril en la apertura del Congreso de la Casa Común en San Luis para hablar sobre todos estos temas de los datos y bueno estamos con Marcelo Sánchez Sorondo canciller de la Academia Pontificia una de las espadas principales en la difusión de los objetivos de los datos y del Papa Francisco muchas gracias muchas gracias Marcelo y que tengas muy buen día le he pedido tanto a Dios que le he pedido Gracias por ver el video.